vaya carmen cuál es el dicho de la última vaca jajajaja la tunca no voy a aplicar de la última o sea que va a salir de último está listo es que de ahí sale para dos personas quítate la camisa no ella ella no es que no le han permitido hija no a la ella se la quito pero no te va a levantar la camisa el escudo la regaste julio el escudo lo manchaste no le tiene amor al equipo está bueno que hayan echado el escudo no el escudo ese no tiene que ser así me puedo ir a poner la camisa al madrid? ah eso si lo puedes hacer mira que buena idea esta dicha esta dicha si es ya le va a tocar a ella el escudo no sirve ni el colón lo ha puesto la familia peluche es que un bicho lo hubiera hecho ayúdale por favor es que una bicha no puede no le alcanza yo lo hubiera hecho es que tiene que ser un bicho un hombre tiene que ser te metiste con el niño ayer ayúdale por que para que no se deslice todo si no le va a estar hecho un poco angie la guardame la camisa por favor es que una bicha dejan va a creer conociendo a coco a ver si creo que ya más o menos le entró vaya tanto que gustaba esa osada ahí ve y un solo ahí un solo babosada cochina chuca bueno cama está bien del real igual no sirve igual a la dueña que la traiga ah sabe para que sirve para gustarles a todos así ve en el licuado babosada cochina es cierto como hace de rejal vos nombre si es mi sobrina y así ve y así ve y como no es mi camisa me da igual un toque de porfino y como no es mi camisa me da igual es cierto es cierto me quería comprar una en madrid a ver ella o nunca más decirle sabés cómo le puedo decir que puede traicionar a vos hijo pero a mi equipo jamás no ha para la camisa dice que le quería regalar la camisa y sabe que es la frase que le dijo te puedo traicionar a vos papito pero mi equipo jamás cabal la ha cumplido hola amiga no es de las que traen no es de las que traen así como jalea no porque tiene que esperar a la jenny pregúntale a la jenny era pero la jenny movió antes a la última vaca que no corre nada rápido ahí sí vale corre 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 hace una finta en el poste no lo ha quebrado corre carmen corre carmen corre no hay quebrado si hay quebrado no no huevo ahorita buenale carmen buenale así que no así que no jajaja ya de que yo yo confiaba en vos de verdad cabal para el cabello y ha ganado mi respeto y si es que no corran antes y mire pere 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 picheo para que sí esta dicha caprichosa también allá la canción más que anda descalza la bruta no le alcanzó fue la primera que da por vencida la regola y hay que bruta de joquebo hija de un sol ahí ve el brazo para que la quita agarrar hija allí mismo le había dado que prefería un huevo la catalella es patanga también la catalella es patanga la 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 aquella la calle la de juguela me cansada ya porque ya acaba de seguir a uno las dos andan cansadas agarra una tu víctima a la garra de la carne ya la tiene la cara que es decir la amiga pero no me sirve ahí correcto ya correcto ya hay carne ya tenía la salida mamá ay 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 jajaja tenés que correr donde están los demás para que agarre a otra porque si no si te quedas vos sola aquí aquí te va a agarrar a vos corre donde las demás para que arrepienta jajaja donde están las demás carmen sino que iba a estar aquí te va a tener jajaja villala bien para donde mi perro que el zurda zurda ayúdenme corretele ya aquí salí salí avanzando dices ahí te dio la salida te dio la salida dele correla ah no la deje ser la ultima vaca yo con mi lo estaba platicando venga suave estamos caque vaca caque vaca caque vaca caque vaca ok dale duro esto no me va a actuar trate sale caque vaca señor caque vaca esta villa caque vaca para la vaca caque vaca para la vaca tiene suerte caque vaca viejo es la primera vaca no 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 a partir de ahora ya no va a ser la ultima vaca va a ser la vaca de la suerte si tiene suerte no 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 no